¿Qué es San Juan de Ávila? Mira, aparte de que ya sabemos que nace en Almodóvar del Campo en el año 1499, es cinco años antes justamente de morir para que os situéis, Isabel la Católica, pertenecía entonces a Almodóvar del Campo, a la provincia de Toledo, las tres grandes cosas para un sacerdote que aporta para hoy San Juan de Ávila son las siguientes. La primera es de una familia bien, económicamente muy pudiente, cuando le toca su herencia se desprende de ella, fijaros, se desprende de ella, y se hace sacerdote pensando en la misión, pensando en ser misionero, en irse a las Indias. Eso era su esquema mental que llevaba en el corazón cuando se hace sacerdote. Celebra la primera misa en su pueblo y entra de sacerdote secular. La segunda cosa que hay que aprender de él, primera, misionero cien por cien. La segunda cosa, es un gran predicador. Fijaros que la cultura se transmitía en aquellas épocas, en aquellos siglos, hasta hace muy poco tiempo, la cultura oral, porque la gente no sabía ni escribir ni leer, todo se transmitía por la oratoria, por la retórica, y se hace un gran predicador. Un gran predicador que sabe llegar a la gente de su tiempo, como ver corazones, y lo más importante, convertir, hacer la mudanza que dice San Ignacio de Loyola, mudarse hacia las otras orillas. Misionero, gran predicador, comunicador, seductor de espíritus. La tercera cosa que aprendemos de San Juan de Ávila, fijaros que importante es. Entre 1531 y 1533, está en la cárcel por la propia Inquisición, como sospechoso de doctrinas falsas o heréticas. Y en esas noches oscuras, que todo sacerdote y toda persona humana tenemos en la vida, descubre el misterio del amor, de la infinita misericordia. Sacerdotes de corazón, misericordiosos, misioneros, grandes predicadores, comunicadores. Tener corazón y misericordia. Esto le vale, cuando llega a Granada, se hace gran amigo de Fray Luis de Granada, llegar a emocionar espiritualmente a San Francisco de Borja, cuando era todavía duque de Gandía. A San Juan de Dios, cuando estaba desembarcando en aquella ciudad llena de tanta riqueza, pero a la vez pobreza. Y entre sus predicaciones, ¿qué hace especialmente Juan de Ávila en esa misión que se ve frustrada? Ya no tienes que ir a la India. Dios te dispone que te quedes aquí, en Andalucía. Por eso está enterrado en Montilla. Poner con buenas estructuras espirituales a toda aquella gente, a todos aquellos que poblaban Andalucía de castellanos y aragoneses, darle unas buenas estructuras espirituales. Y procura también fundar los primeros colegios mayores y menores. Creador. No deseaba tener ningún puesto dentro de la iglesia. ¿Qué falta le hacía? Si tenía él su propio puesto, dado por Dios en su corazón y en su mente. En esas fundaciones de colegios mayores y menores, está el embrión de los futuros seminarios, que Trenton, pocos años después, contemplaría. Pío XII le nombra patrón de todo el clero secular español, y fijaros, 471 años después de su nacimiento, que nació en 1499, le canoniza Pablo VI, un 31 de mayo del año 1970. Esto es un Juan de Ávila de hoy, para hoy y para el clero secular de hoy. Gracias. 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 Gracias.